Segunda parte de la novela, está acalorada la discusión entre Top y Patilú. Hace rato a mí me dijo que eres el bueno. No, no. Bueno, mira. Si eres el bueno que las haga. No, no, no. Te voy a dar una estadística. Reconoció, reconoció que él hace los cascos y tú haces las full screens. Las full screens, dijo. Pero, desafortunadamente tu porcentaje de actuación te está perjudicando. ¿Por qué? Porque las mitad de las veces las he hecho a Top todas, güey. Porque tú no vienes. Yo dejo hecho pushbacks, CG y todo. Él me dijo que él había hecho ya la mitad. No es cierto. Una sola vez no dejo pushbacks. Una sola vez. Por eso CG y full screens. Una sola vez. Las demás todo he dejado. ¿Es eso? Sí. ¿Tú diméctricos? Ya te dije. Te dije. Te dije. Te dije. En front of y'all's faces. ¿Qué tú vas a caer es todo? ¿Todo? Entonces, si tú dices que tú haces todo siempre. Claro, no, no. Hago tu espera es hoy. No, no, no. Se las quiere barriar. Otra vez. Escusa. A ver, son las cuatro. A las siete y media. No, siete. No voy a venir. No, porque no voy a venir. ¿Por qué no vas a venir? ¿Por qué no? Porque ya voy a dejar todo hecho como siempre. No voy a venir. No, pero te das para correr aquí todo el show. Tú eres la buena aquí. Tú sabes todos los movimientos aquí. Sí, so you need to run them. Yeah, right. Yeah. Ya. 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 Ya no encuentras mi trabajo que ya he hecho. Yeah, but you're really reaching. You're reaching. ¿Eh? I say bring it home. Ya. Gracias.